Para el baneo cortical No sé, pero yo esto de estar viendo en Eglésia arder, a Duque de Alba le va a dar un palenque Meteo en el círculo cuanto antes He puesto el OPI, pero ya sabéis que lo vamos a perder Me cago en Dios Mi Keko, ¿qué ves por ahí? Por el hueco este, hay gente Vale, Krio, ábrete con el fallao Voy Verza, iros todos con Keko Yo tengo que aguantar para poner OPI Es posible un pantera en HQ del sur Derecho Me quedan 50 segundos para OPI Hay un MG que no para, tío Nos van a sacar de aquí con satchels Hostia, MG en la casa de tres pisos Gente en la casa de tres pisos O nos empezamos a serenar o nos comen Con tanta tontería de entra uno, sale otro Esto, ahí, aquí hay uno Nada, por detrás, sí, granada Voy a salir con satchels Sí, hay que poner satchels Chicos, en este tipo de partida vais a morir mil veces En cuanto llegamos un poco para adelante, satchel Aunque sea en mitad de la carretera Joder, vaya granada de mierda Métete más satchel adelante que está el OPI ahí Para MG Ten cuidado que ahí Izquierda, izquierda, izquierda Cuidado a satchel, eh Satchel, satchel, versos, sal Voy, voy, voy Tiene una escuadra Satchel, vuelve, satchel En la parte posterior de pradera Me acaban de volar el cárcel Tengo explosiva, eh Así que los que estéis en defensa, abriros hacia atrás Hemos puesto satchel en la casa frontal Vale, perdón En cuanto estalle atacamos Lo informo Ahí tenéis las municiones, ¿vale? Críosla, satchel Está bueno, bueno Vale, para adelante, vamos No te preocupes Más vale que hayan matado gente No tienen carry, no tienen carry Aquí hay un OPI en esta casa, eh Hay gente dentro Han tirado Máquina baja ha sido expulsado Y hay un OPI que está ocurriendo por el sol saltado El seguidor pone que estamos bien ¿Hay muerto uno? Nadie está ocupando ese hueco En la granja hay gente En la granja de la izquierda hay gente ¿Quién ha puesto una satchel en la casa central? Sí, yo, yo, en la alta Quítala, quítala, quítala No me va a dar tiempo ya Alejaos de la casa central Que alguien ha puesto una satchel Pues por esa mierda Casi perdemos el punto, coño Controla la satchel, tío Sí, sí, sí Muy buena Hay subnitos detrás del punto Para colocar a Gary Vale, OPI no tienen carry ya No, no, no lo tenían Por eso lo han perdido, coño Lo he quitado yo Vale Pero ¿Dónde? ¿En Maison o dónde? En el central Vale Empujad por el río No, tío, la artillería, mamón Pues no la vamos a poder destruir Así que convivo con ella Es que podrás ser encargado de montar a Gary North Pues no sé ese tío a qué clan pertenece Pero colocarse ahí con una MFC Seguimos en río Vamos Perro, OPI Vale, marca de movimiento Sí, sí, he quitado unos pillos Van hacia el nuestro Van hacia el nuestro Muerto, muerto Bueno, ahí está, limpio Nos tienen un airhead Pero por ahora No, nos tiene de preocupación Marcaloff, ¿de qué es? Va uno hacia mi cuerpo Enfrentamos gente ya en el río Hay que avanzar como sea por el río, eh Y vamos a estar muy jodidos por todos los flancos Así que el amigo va a ser el agua Pero intentad no pisarla que chapotea Vamos Adelante, sin miedo MG, eliminarla Nos dispararon a Thompson Me han matado por detrás, tío Gente en el humo, gente en el humo Uno fuera Ojo aquí Ojo observación Y río, eh Seguimos en la misma formación Mierda A ver si alguien puede ver lo que es Cuidado, adelanto Que por atrás ya no viene nadie Coges camino Decidido Es un Greyhound Me disparan desde atrás ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? Vamos a llevar Nos han limpiado el norte Estoy viendo cruzar gente Por ahí arriba, eh Por la carretera Por ahí donde es Ahí en el pin Sí, acabamos de ver Infantería cruzando Por la marca de Opción Van a entrar por el norte A ver, nos han recalcado Que tenemos que seguir atacando Frontal, ¿vale? Nos dispare lo que nos dispare A joder Anda, vuelvo Por Alfred, tú montas el Garry Verde Delante tuyo Sí, sí Si me tiras los suministros Tú Sí, sí Vamos a ganar el ulti Veo infantería por el sur Hacia la marca de movimiento De Mike Cuidado Avanzad todo lo que podáis Ahora intento poner un OP aquí Es una locura Pero bueno Tenemos el Garry detrás ¿Qué cojones? Ya Hay que presionar Es que si no tenemos presencia Nuestra en el sur Ni en el Bueno, sí Vámonos Humo, humo Humo y satchels Con humo y satchels Se la metemos 76 76 marca Opción 76 marca Opción Hago redeploy Hago... Graeme, prepárate Para hacer rush A la derecha Tomas Recon al norte De tu posición Necesito que me vayas tirando Suministros explosivos Yo tengo, yo tengo Hemos entrado en punto Actualmente En el patio Está ahí, eh Ahí tienen algo Ahí tienen algo En el patio ese Tenéis que ir Tres soldados tuyos Muerto Muerto una ahí Vamos a rushear Estamos en Mason du Creep Aquí hay un tanque Creo, eh Sí, sí Tienen Garry Se lo quito en la cara Tienen Garry Y están dentro de la casa Rápido Rushale la casa La casa Coño La raza La rusie Ahí Uh Va a saltar por la ventana Pero eso lo habíamos quitado Bien Chicos, aquí hay un tanque Ah, no, no No, no Nada Está alterado Hay un tanque 100% que me ha matado El río El río Hacho va Por tu carretera Por la carretera Joder Por la carretera que vas Va el tanque Vale Pues más humo Salir en el OPI Y poner minas en la carretera Lo que sale Grain, ¿cómo va? Bastante bien, de hecho Aquí tiene gente Ahí tiene gente Estoy manteniendo Me disparan, tío Vale Mientras ellos Mientras ellos batallean por Es que me llegan tiros Vale, vale, vale Por ahí Sí, por ahí, por ahí Grain Marca ping Chequealo Tengo gente por ahí Y en el río Se me metieron por la casa Vale, pues nada OPI Y cógete otra cosa Si estás más cómodo Otra cosa Cógete otra cosa ¿Dónde? 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 Derecha, derecha He muerto Creo que lo mató Vale En el jardín A la derecha Creo que hay gente Sí, sí, sí Están aquí en el recincito Este Por la trinchera Hasta que a la derecha También hay gente Habrán recompuesto ya A través del humo, tío Pero, tío Le he metido El puto pin, tío Los 180 se notan Cuando lo encuentras cara a cara Le he metido Medio cargado De MP40 en el pecho Una MG Que iba a lo rango Por la carretera Parte izquierda Y va Guau, guau, guau Aceleran por el río Migue viene por el sur Vamos a intentar Mucho humo, ¿vale? Me queda nada Para la explosiva Muerto izquierda Muerto izquierda Vale He visto dos en la izquierda Me he cargado uno, creo Muchas granadas Y queco Las H Si las puedes poner En la esquina del fondo De puta madre Eso es una MG enemiga Eso es una MG enemiga Están en ese murillo Muerta, muerta Cuidado, cuidado Ancho Ha golpeado mi granada En tu espalda, tío Oh Han quitado La MG Joder, no, jodas 76 Tenemos dos tanques aquí Necesito Uff Voy a entrar en la trinchera ¿Sabes? Madre mía, tú Voy a ir disparando Desde lejos Esto es por donde pasas Con el recón A ver si lo puedes Porque Esto es una locura Este OPI es una locura Tanque estático Dos tanques juntos Marca Jao Perdón Baker y Love Están juntos dos, ¿eh? Bueno, el 76 Avanza Desde el río Desde delante Y tenemos gente detrás Nos hemos colado Donde no nos imaginamos Ni que íbamos a entrar Una Thompson Thompson Garry bloqueado No se ha quitado el Garry De César Joder Delante mía Hay una bar Se ha puesto en liza Ha puesto en control Vale Dice Mauro Que el cementerio está limpio Sí, sí, sí Ya me avisa el sultán Pues squad líder No veo nada por aquí Veo ahí un camión Posible Garry ahí Lo voy a marcar Pero no estoy seguro, ¿eh? Habría que... ¿Dónde? Bueno, a ver ahí No, sigue vivo El riachuelo Siempre tiene que ser nuestro Es un punto de entrada Tengo gente por aquí Vamos por arriba Es que el riachuelo Tendría que tener Su artillería constante ¿Hola? ¿Volvemos a puesto? Sí, volvemos Vale Volvemos Puesto No, nos vamos a perder Defendiendo, perdiendo Eh... Defendiendo ¿Qué? ¿Dónde estoy yo? ¿Suena Opi o Garry? ¿Dónde estás tú? Aquí, ahí arriba Ahí arriba E6 E6 ¿Está al lado Lomas o... Buenísimo Lomas Lomas Creo que tiene... Miguegit Creo que tiene cerca un Garry o un Opi Me está contando mi quejo Tienes un Stuart En marca Eibol Pesado Oigo la... Que lo tengo bloqueado Las transferencias Tanque, marcado En Río Ah, tío, lo siento No me ha dado tiempo O la marca de defensa Eibol O hay Opi o Garry De hecho, puede Vamos, venido Ah, bueno, estáis ahí Vale, vale Al Opi Cuando muereis al Opi Copy Deis la casa, avisadme Y para de tirar a la artillería Stuart Tengo gente aquí Marca Option Alfantería Estuar se repliega Hacia... Hacia su punto Algo dispare No sé de dónde Mía, mía Vale, vale No hay Opi Hacho Cuento Un repliegue Que hemos tenido Tigre abajo Ajusto artillería Maison du Crick Recibido Muerto Hay uno Hostia puta, tío Un pavo, un metro El DLMG es mi puto enemigo, tío Marca de Opi Son... Vale, tira Voy a tirar uno a la carretera Joder Deberíais tener bastante libre Para entrar ahora mismo Vale, chicos Vamos a intentar dividirnos Quien se queda del norte, sur y frente Yo estoy frente Yo estoy frente Vale, yo norte Nosotros frente también Vale Nosotros estamos en el... A ver, a la derecha Pones satchel ya en las casas Algo quitaremos Levanto a Garry Por ahí, por ahí Avanzante el próximo pesado Me gustaría llevarme... Yo lo digo Que le den por culo, ¿sabes? Vale, satchel puesta Satchel puesta aquí Dos satchel puestas en Maison du Crick Quitando a Garry de Maison Vamos a por ese... Venga, Garry fuera Garry son fuera Garry son fuera de Maison Por cierto, ha llegado un Pepo Nada más salí del norte Esa es la primera o la segunda Tanque, tanque, tanque aquí Ya, ya, un Stuart Ya, ya, lo teníamos avisado Stuart acelera hacia Maison du Crick Han estallado las dos satchel Y ya estamos entrando Hemos quitado a Garry Estoy por detrás Vale, tiro artillería Enmarca de artillería Me tiran ganadas desde norte Hay un tanque en Maison du Crick Venga, venga, venga Que estamos entrando Que están empujando a los nuestros Vamos, chavales Ahí tiene explosiva, ¿eh? Señor Wilson Hay por aquí un Stuart, ¿eh? Vale, Stuart, está en Marca Charlie En Route de Camposville Estamos en Evento El que acaba de entrar Vale Vale, va a ir a destruir nuestro... Semioruga En este momento lo tenía bloqueado ¿Alguien puede sacar antitanque en D7? Mantén el círculo, ¿eh? MG por el norte Llegan desde el cementerio Es el tanque, es el tanque Están entrando afuera Ah, vale, es el Stuart Están entrando en el punto, ¿eh? ¿Por dónde? ¡Una mierda! ¡Una mierda es el tanque! ¿Quién pollas ha dicho que es el tanque? Es el hijo de puta Que me llevan matando todo el rato Con la metralladora, tío Inedito suministros aquí Urgentes Me llegan nada Diez segundos como mucho Vale ¿Habéis volado al Stuart? Ah, no, han puesto... Ah, no, vale, sí, sí Fíjale Pómelos ahí en el OPI Muy buenas, chicos Muy buenas, ¿eh? Chavales Tanto no, pero... Creo que llega a bombardeo enemigo Joder, se va a comer el puto Gary Que acabo de colocar, tío Había montado Gary Pero me lo han quitado un mason Necesito re-roll Urgente, re-roll Voy yo, voy yo Tengo gente por todos lados, tío Me lo quito Necesitamos apoyo en la nueva defensa Ya, está quitado Quitamos Gary en defensa Ya, me lo han quitado con el bombardeo Está haciendo re-roll Vale, ¿dónde te lo dejo? Aquí, aquí, aquí Donde sea El problema es que donde puedo ponerlo Tengo que matar gente y ponerlo Esto era eliminado ¿Lo has puesto ya? Sí Bueno, gente Tenemos que... Aquí a la derecha está viniendo gente Por ese delito Sí, sí, aquí tengo gente Aquí tengo gente Gary montado Entonces no me puedo unir, ¿no, chicos? No, no Vale Tengo gente aquí, ¿eh? Tengo gente aquí Ah, no, coño Casi salto disparándose, tío Tengo gente en esa casa Avanza y toma el río De marca de movimiento Asegúrate de que por ahí No quede nadie Vale Chico, guard Marca movimiento ¡Eh! Marca movimiento, ya Hay que cortarle los refuerzos Todos estos No da nada M-SUA o M-O-U Podéis montar el destacamento Le he quitado los pi, ¿eh? Del punto de... Del punto enemigo Infantería O al norte De hecho, Mou, te podías mover tú al norte, que hay suministros, y Emsu al sur, y montamos dos de golpe. Vamos. Me disparen desde allí, creo. Creo que tienen OPI, o otro OPI, o GARRI. Vale, ahí. El GARRI no creo, pero OPI sí. ¿Está limpio eso? Si queréis dejar el tanque aparcado en puestos de control, tenéis dos estaciones de reparación. Por aquí no viene nadie. Al fin la zona está limpia. Un poquito más de la mitad. Por arriba vienen. Vale. Han puesto una marca de GARRI. Aquí. De cementerio, eh. Salid desde OPI y vamos a rodearlos para atacar a ese GARRI por la retaguardia. Vale, enemigos, para cacharle. Salen muchos de allí. ¿Altor? Vale. Voy a tirarle bombardeo. Nos estamos dirigiendo hacia él por la espalda, si te quieres ahorrar. Es posible, que haya algo. Sí, 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 ahí lo acabamos de ver. Está confirmado. Vale. Ya sé, que prepara los pepos. Oh, mierda, salí con él. Segundo. Confirmo GARRIs y OPIs. O sea, que si quieres tirarle, tírale, eh. Pues hago redeploying. Allí, eh. Sí, sí, sí. Eh, camión, camión, ¿cuál de tu izquierda? ¿Dónde? ¿Allí, allí? Por allá. ¿Cómo cae allí? He eliminado el sur. Por ahí tiene que salir. Sí, sí, sí. Camión. Camión por el sur, wilderness, suministros. Repito, camión de suministros, smart option. Ya, le estoy dando con la AMG. Bueno, bueno. Green, quítame el GARRI. Está quitado y también quité un OPI. Vale, bueno. GARRI del sur y OPI fuera. Muy buena, Green. Gente en el punto. Y estoy yendo por el camión, a ver si lo encuentro. Gente en el punto. Gente en el punto. Lo suministro. Creo que está muerto. Por aquí tengo gente, me parece, eh. Estamos en los otros. Vale, vale, vale. 180 metros de... Por ahí, aquí hay algo, eh. Ahí hay algo. Tanque. Sur 76. No. Delante. ¿Esta? ¿Por dónde? Por la derecha. Acabo de escuchar un M1 Garand, tío. No sé de dónde. Sí, 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 sí. Hostia, tú. Menú cebolla me acaban de pegar. Sí, al menos. Uy, el tanque lo tengo aquí. Ya sabes. Ya voy yo. Tengo gente a mi alrededor, eh. Sí, sí. Por ahí he escuchado. Alfie, marca movimiento. Tiene bastante grueso. Llevo un 76. Vale. Y tengo un Stuart localizado también. Marca ligero. No he podido, Guillo. Me cago la... A meternos en el sector de H7. Tiene que ser nuestro ese sector. Uf. ¿Qué pasa? Yo le he metido al Taige. Dime cosas. ¿Dónde has dicho que salimos? En H6. Me he tirado a su pesada abajo, por favor. Joder. Hay un sniper, tío. Ahora recemos porque la ametralladora no nos ve a la chepa. Que va a ser que sí. ¡Eh, eh! No lo veo, no lo veo. Es M1 no lo veo. Se ha batido otro tanque. No lo veo. ¿Crees que tiene humo? No, no, no. Hay que localizarlo. Vale, por aquí. Vale, uno muerto. Y ahí hay otro. Buenas. El pin de la izquierda y otro. Saltad, saltad, saltad. Vamos a presionar por si tuviera no pis por aquí. Pusead, pusead, pusead. No, me han pegado por la izquierda. Pusead, pusead. Si es que está aquí, tío, a 200 metros. Y estamos haciendo la polla por el sur. Si está en el sur, dejadlos en el sur. Que se coloquen ahí los dos tanques como estaban antes barriendo y ya está. Yo estoy en punto, eh. No sé, no sé. No hay mucha cosa. No hay mucha cosa en el punto. ¿Se pierde? Pues, hostia, pues lo tenéis que aguantar. Yo estoy en punto, tío. ¿Defensa salimos? No, vale. ¿Tienes para seguir, Alfred? Iro a defensa, iro a defensa y me quedo aquí. Ah, defensa tampoco. ¿También lo que salió? ¿También lo que salió? Creo que le he dado. No. Eh, han liberado el de arriba, eh. Sí, sí, sí. No, no, defensa, defensa, defensa. Vale. Vamos a hacer el 4-1, olvidaros. Si no, ya está. Eh, F8. Tengo a alguien aquí, que co. Volvemos, entonces. Defensa. Volvemos. Aquí te está poniendo la defensa. Estamos muy dispensos. Estamos muy dispensos. ¿Y los replay defensa? Sí, sí, sí. Ah, Moe, ¿dónde está Stuart? Yo puedo poner suministro. He quitado hoppies. Ah, no, ya iré. Me han puesto un garris ya. Pero me lo puedo guardar, un garris por ahí. Ataca un 76 por el garris que tenemos al norte. Me van a poner unas H. Ahí ha explotado algo, eh. No he conseguido llegar a puesto de control y hay una escuadra en puesto de control. Vale, eh, eh. Bombardeo. Bombardeo. Bombardeo enemigo. Sí, bombardeo enemigo. No se ha volado. Lo van a tomar, creo. Sube uno, sube uno, sube uno. Vale, ya puedo poner Tiger. ¿Dónde lo queréis? Al sur. Han matado al Alfred. Oh, tanque. Me están pegando con un lanzallamas. Sí, casi está el caso. Mantré un tanque de frente. Vale, vale, voy a ver si puedo poner esa H. Sube uno. ¿Dónde está el enemigo para bombardear? No dejes que te quemen. Pesado, igual te vas a misturar por detrás, eh. Vale, Sachel en el tanque. Este de aquí. Está muerto, está muerto. Hay otro, hay otro, hay otro. Te va por la carretera principal, eh. Uf, chavales. Tenemos dos lanzallamas aquí. La habéis pedido fuego para... Seguimos capturando. No sé, pero yo estoy cagadísimo. Sí, pero vamos a asegurar que tenemos la defensa. Le hacemos aquí. ¡Grandísimo! No podemos perder los blindados, chicos. Siempre estáis muy solos, sin infantería rodeándolos. Buenas. Chicos, le hemos quitado el Gary, por lo que dice Sergio, y estamos capturando. Chicos, creo que esto es ya GG, eh. Es que a veces está metiendo nada todavía. Guarda arriba, ¿no? ¡Aguanta! ¡Sé fuerte! Me disparan a mí ahora mismo. Me han dado hit, pero estoy vivo. Y ahora sigo vivo, ¿sabes? No sé qué pollas quieren. Nos están tirando de todo aquí, tío. Buena. Sube otro, sube otro. Tenemos un Sherman que nos entra por detrás. ¿Dónde está el Sherman? Voy a componer los zombies cerca de los barrios, tío. ¡Que no nos estáis dando, gilipollas! ¡Que paréis! Es que nos están pegando. ¡Han traído! Dos lados. Sherman y ligero, eh. Son dos tanques. ¿Tú ves la escalera? Sí, sí, sí. Vale, vale. Vamos para allá, vamos para allá. Hostia, tú. Nos han venido a atropelar aquí. Desde abajo, desde la planta de abajo. ¡Oh, tío! ¡Oh! Nos han sacado con una satchel. Ha sido muy fácil entrar, eh. Ha sido muy fácil entrar. No sé lo que está disparando. No sé si es un tanque o qué coño. No lo hemos recuperado. ¿Tenemos que tengamos un tanque enemigo en retaguardia? ¿En retaguardia? Sí, 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 sí. ¡Vámonos! ¡Estuar, estuar! ¡En gusto de control! Daos prisa, por favor. ¡Mac! ¡Gírate a la izquierda! ¡Rápido! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo. Aquí. ¡Estuar! ¡Estuar! Ahí creo que está muerto en nota, eh. ¡Tengo un pavo por mi lado, un pavo por la izquierda! ¿Te sigo para ir marcando? ¿Está matado? Verza, por aquí delante. Que avísame porque entre tú y yo hay mucha gente. ¿El nuestro? Sí. Ahí está aquí. Detrás tenemos uno. ¿Afirmativo? Sí. Tenemos un poco de suministros. Lo tengo. Le he dado pero no lo he matado. Está aquí, está aquí, está aquí. Ahora lo he matado. Sí. Me encargo. Me encargo del sub. Hopi. Hopi rojo. Dos minutos para el siguiente ataque. Sí, por detrás, por detrás. Vamos a pillar el del norte y lo estampamos en ataque. Cubro aquí. Marcha, marcha, marcha. Joder. Tenemos Maison otra vez. No me lo puedo explicar. Y es que no escuche bien los tiros. Vienen de toma por culo, la verdad. Vale, tengo gente por aquí. Tengo gente por aquí. Claro, perdemos por softcap. Tienen muchos soldados en nuestro sector. Pues que entonces deberíamos estar capturando a nosotros. Hemos eliminado al barrio que tenía la pelota. Sí, pero no tenemos soldados nuestros en el círculo. En enemigo. Para conseguir meter a los chicos en defensa al círculo que lo perdemos. Ahí, ahí. Un cartel. No es mí. Ahora, no me puedes tirar un pesado, Alfred. Cuando puedas. Cuidado por ahí, eh, crío. Cuidado por ahí. Ojo for check point. Es un semiruga. Veo un semiruga yendo hacia cruce de caminos. Hostia, me disparan. 30 segundos. Hace de lo. Uf, desde la derecha. Gracias. Por ahí. ¡Hola! Me joder. Desplegado. Seguimos perdiendo a Maison. No tengo un par de para limpiar. Ah, hay un 70. Estamos de caer. ¿Desde dónde? ¿Lo has visto? No. Vale, si podéis ir actualizando la marca... Si tenéis soldados muertos, enviarlos a defensa también. Vale, si morís a defensa... Recibido. Lo veo, tú. Pinta nuevo despliegue, eh. Que nos han quitado el garrie. Vale. Están tirando granada. Vale, tengo gente aquí. Prioridad, rehacer un montón de destacamentos. Y el que he levantado yo está en la carretera. Miren el del sur. Sí, sí, sí. Marca infantería. Una monito de 150 aprox. Vale, más o menos al ataque. Puedes bajarte a marca de movimiento. Montamos destacamentos para allí. Me ha medio camino. Escapito. Medio eliminar. Bien, un destacamento al sur. Bueno. Me parece haber un fogonazo de un tanque en marca option. No estoy seguro, eh. Pero he visto un fogonazo. Vale, salgo más abajo. Uf, llanura. Estoy con Tommy Polla por aquí. Voy. Recon yendo, hostia, Sergio. Lo marco como ligero option por esta zona. Marca, Charlie. Un tanque sac... Lo del garrie lo tenéis. Cuidado. El rojo, los del OPI. Lo tenéis justo aquí, eh. Lo han pegado un pepo. Recon enemigo por nuestra retaguardia. Este Amazon Ducric. Marca ligero option. Va directo Amazon Ducric. Para adelante, para adelante. Tira para adelante. Me ha actualizado. Dale, me voy. Ojo marca Easy Infantería avanzando. Es un pelotón entero. Vale, sigue el gárgola. Vale, muerto. Lomas, se suele colocar un gárgola... Repite. Se suele colocar un gárgola en el punto final, en la chimenea. Uf, la defensa. Bueno, por ahora nos han llamado, pero... Sí, hay muchísima gente. Bueno, bueno, me han tirado un bombardeo. Mantener front... ¿De dónde disparan, tío? De la izquierda. De la gente por aquí. De tu izquierda, crío. Y de ahí. Ya, ya, ya. De ahí, Keco. Vale, está destruido. Garry de ataque... Bueno, garry frontal de cruce de camino destruido. Sí, me están dando, me están dando. Vale, pues sigue presionando. Keco. Está atacando. Dos opis fuera, al norte de... Venga, presiona. Vamos a presionar, que han tenido que enviar gente de defensa ahora. Tanque, tanque. Muerto. Uno al frente. Voy, voy, voy. Garry defensivo en cementerio. Uf. Se ha presionado. Una vez que puedes llevar el tanque al sector de Maison, que perdemos el punto. Oiga. Venga, que estamos recuperando pasando aquí. Garry en rojo, Alfred. Sí, Garry. La récord nos ataca desde puestos de control, desde marca de infantería. Vale, Stirzo ha caído. Stirzo ha caído. Tira, 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 tira. Méntete la casa. Hay un Greyhound en marca Charlie. Venga, que capturemos y aseguramos esto. Pero nos seguimos quedando, eh. Aunque capturemos, nosotros nos quedamos. Por aquí. Y luego por ahí al final también. He visto unos cuantos pasados. Vale. Alfred. Hacho, monta a Garry ahí al loro eliminado. Vale. Verza, vente para acá y suéltame suministro. Sí, sí, no. Es más de una récord. No se iba a avisarte. Viene tanque, viene tanque. No lo veo, no lo veo, no lo veo. En trinchera, en trinchera. Un muerto en trinchero. Ya lo tiene. Vale. Vale, tenéis Tiger abajo. Salen de esa casa, de esa casa, de esa casa han salido. Voy para allá. No puedo poner el Garry aquí. Qué cojones. ¡Hostias! ¿Cómo quiere que ponga un Garry aquí? Uh, qué buena. Infantería, infantería. Mucha infantería a disparar. Una patrulla por la marca Option de infantería. Sí. ¿Dónde, dónde? ¿Enfrente, dónde? Espera. Ahí, ahí. El camino, mira, mira. Mira el camino, tío. Está empezado. ¡Que no veo nada! Queco, que te calmes y me digas, ¿dónde? Detrás del tanque. ¡Coño, pues dilo así! Estoy recargando, no puedo piquear. Ahí, ahí, había un huevo. Mira, 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 están cruzando. Por el pin, por el pin. Están cruzando por el pin hacia el otro lado. Sí. No, y por la izquierda. Por la izquierda del camino. Muchísima infantería, marca infantería de hocico en jao. Necesito que alguien pille la parte izquierda, Queco. La parte izquierda es ahí. Queco. Que vale 10 minutos justo. Venga, 10 minutitos. Seguén cruzando, seguén cruzando. Tengo que curarme. Ah, me han matado. Vea, pues ya está curado esto. Sí. Parte izquierda, parte izquierda. Para nosotros están en... En cementerio. 76 por el sur. Aquí. aquí hay mucha gente si, si, voy por la derecha pesado, ligero, mediano vale, centraros todos los tanques en el sur cruzan además desde muy lejos desde aquí creo que están viniendo tiene que tener el obvio Gary me han cazado como de cementerio cuidado a veces tiran la bomba nuclear si tiráis por aquí pilláis chicha en mi cuerpo hay uno ¿me ha escuchado Berza? si, 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 bien paso derecha Rekon, 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 Rekon vale, ya está destruido hostia, ¿se ha comido una de nuestras minas o es cosa mía? creo que sí se ha comido una de nuestras minas porque se ha cargado aliados LOL si, si Rekon del punto destruido grandísimo estaba por culo de hecho te ha tenido que dar que me han matado si, si para la próxima necesito suministros aquí ya ya, cuatro segundos si, le he matado a copi venga, si sale bien, sale bien y un 5-0, y si no pues nada por ahí, por ahí, por ahí, vienen dos vale, nos mantenemos esta posición y la aguantamos vamos a movilizarnos, chicos, para acá no, a coño, aquí ¿no quieren llegar a esos suministros que están cayendo para hacer un gato? no aquí detrás creo que hay alguien en la marca aquí, aquí, aquí mucha, 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 mucha mucha, dispara aquí, dispara aquí muchísima gente, eh muchísima, tú su puta madre oye, lo pido donde lo tenemos ah, pues está bien ahí vamos a abrir, ahí, vamos vaya adelante, adelante dios ahí, ahí, opi la marca de infantería option está plagadísima, eh pero estoy hablando de 3 y 4 escuadras tenéis un da, no es suerte la marca recon, le podés pilla la pala está pujando por la carretera oh, el ATS madre mía, había un ATS que grande o sea, disparas al maizal y le das a alguien sí o sí eh, frontal, frontal, frontal mi ping bueno, me jodas, tío garris marca charles estuva temorca item uh, rojo, rojo sí, sí, claro que están rojos, cabrones, estoy metido entre ellos jajaja 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 uu, cabeza, pelacar sí, 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 señor lleva un toque el escuadra bueno, no hemos conseguido el último punto, pero tampoco hemos perdido Ahí hay uno Aquí hay un Stua cocaísimo Si lo queréis llevar de premio Ahí hay uno Pero se ha petado A él le has frotado un fumo a nuestro ¿Está detrás? Ahora tira Numa a buenas horas el manga verde Se está alejando Vale, ya está Stua ha destruido Venga, venga, afrontad chicos, chicos Venga, llevadme por el 5-0 Os lo merecéis por milones Hay un 76 estático en marca, Charlie Ahí hay un OPI, Grant Sí, 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 ahí voy Está quitado Ya está Un vuelo americano ¿Qué cojones dices? El mejor momento de la partida El momento lanzallamas, Alexis Sí, sí, sí El mejor momento No nos sacan ahí ni 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 Creo que he muerto la hostia de veces Le partieron las medallicas 36-45 Madre mía Ya queda 45-50 ¡Pachulator! En ataque frontal 45 me parecen pocas muertes La verdad Sí, sí, sí